Si este video llega a dos mil likes, el señor Char Fischer regala uno, yo pongo el acuario, el filtro, el calentador, el hardscape, plantas y todo y hacemos algo. Se lo vamos a poner. Mira, entré buscando cobre y salí con oro. ¿Qué te parece si Mario nos regala un alimentito? Nada, nada. ¿Qué es lo que pasa, Fischer? ¿Cómo están? Este es un nuevo video para Char Fischer. Y si, ¡vamos a darle! Sean ustedes bienvenidos a su canal Char Fischer. ¿Qué pasa, Fischer? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión vuelve una de las secciones que más les gusta, blogueando a tu pez. En esta ocasión iremos con un importador muy, muy interesante, muy conocido para ustedes, pero que tiene poco en esto. Bueno, en lo que es importación, pero está importando peces realmente de calidad. Me ha hecho la invitación a que fuéramos el día de hoy y la verdad es que van a ver especies muy buenas. Hace poco vi en su canal, porque también tiene un canal de YouTube, las especies que tiene fue a concursar y las dos especies que concursaron quedaron en segundo lugar. La verdad es que unas especies muy bonitas. En esta ocasión no voy a ir yo solo, Fischer, ya tengo tiempo que voy yo solo. En esta ocasión me va a acompañar un viejo conocido del canal, que es el señor Aquavixa. Señor Aquavixa, ¿cómo estás, amigo? ¿Por qué se fresea usted ya, señoría? No, nada de fresearse, amigo, pues ya ves que también hay proyectos personales y ando cumpliendo. Perfecto, amigo. Bueno, pues vamos a ir a conocer a un importador de peces, amigo. Beta, en esta ocasión tiene poquito que se metió a este mundo, pero que tú y yo conocemos, no le vamos a decir quién. Ok, ok, ok. Pero, amigo, tiene especies muy padres. Pues vamos a ver qué tiene, porque el pez Beta es un pez muy bonito y creo que es con el que todos iniciamos en el acuarismo, porque es el que venden, pero yo creo que estos son Betas de calidad. Son importados, amigo, están chulos, chulos, la verdad es que yo ya los tuve, tuve la oportunidad de verlos, la verdad es que están muy padres. Pues vamos a darle. Pues vamos entonces a ser ya, amigos, acompáñanos por favor en esta gran historia. Vamos por allá. Sin lugar a duda, el mejor alimento del mercado hoy día es el alimento heliofilizado de la marca Gunkan. En lo personal se los doy a todos mis peces, empezando con los peces marinos, mis peces disco, escalares, ancestros, mis cíclidos africanos. A todos los peces que ustedes tengan en sus acuarios, es un excelente producto. Van a ver cómo sus peces van a crecer muchísimo más, colores más fuertes. Allá abajo en la descripción les voy a dejar un link para que lo puedan ir a comprar. Incluso están dando a meses sin intereses, alimento de calidad, alimento heliofilizado de la marca Gunkan. ¡Gracias! Y bueno, amigos, estamos ya por fin aquí en la casa del mismísimo Mario Vlogs. ¿Cómo ves, mi querido Vic? Pues ya llegamos, vamos a tocarle, a ver si está. Vamos a tocarle, mis queridos amigos, estamos ya prácticamente aquí afuera de su casa. Y vamos a ver si nos abre el mismísimo amante de los videos. ¡Coppel! A ver si nos abre. ¡Coppel! ¡No hay nadie! ¡Hasta luego! ¡Ah, caray! Oye, pero esa es otra voz, esa no es Mario Vlogs. Sí, este, ¿qué se les ofrece, perdón? ¡Ah, y el señor Eric Ángeles de Acuatecnológicos! ¡Sí, es Copelostro! Mi querido gordito, no sabemos que estabas aquí, amigo. Aquí andamos, mi chas, este, mi patrón Mario me contrató. Sí, para abrir las puertas. Soy el mayor. Para abrir las puertas. Así que, permítanme anunciarlos. Por favor, por favor, hombre. Oye, cuando... Lord Char Fischer y su flamante acompañante. Del reino del ciclado en cinco minutos. De la comarca de Catepec, de Guadalupe y Morelos. Adelante, por favor. Vamos a conocer al mismísimo Mario Vlogs. Mario. ¿Qué pasó, mi chas? Amigo, pues me hiciste la cordial invitación para grabar tu nuevo business, las cosas nuevas que estás haciendo. Y resulta que ahora te estás dedicando a... A YouTube. Pero... A la venta de peces, mi chas. Efectivamente. Lo vamos a ver. Vamos a hacerle una pequeña entrevista. Vamos a ver las instalaciones. Le vamos a preguntar dónde lo podemos comprar, en qué número, en dónde lo podemos ver. ¿Qué les parece entonces si iniciamos? 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 Yo me basta y sobra con una vetera y con varios espacios. Para empezar yo creo que está bien. Amigo, ¿en algún futuro piensas avanzar? O sea, me refiero a que ya no sean vetas, que ya también sean otro tipo de peces. Todo depende de lo que es este... ¿Cómo se vaya generando el negocio? Ok. Si la demanda crece y me comienzan a pedir otro tipo de peces, quizás en un futuro sea posible. Pero si podría yo, en un supuesto, pedirte un pece en especial y tú me podrías ayudar. Sí, yo creo que sí, si no habría ningún problema en... Si ya es como pedido de que ya tenga el comprador, no creo que haya ningún problema en traerlo. Y te estás entrando en esta parte como de la ciudad, porque nosotros ahorita estamos como al norte, poniente de la ciudad. ¿Te dedicas a toda esta zona o abarcas toda la República? Mira, con los vetas no hay tanto problema para repartir en lo que es toda la República, porque como son peces pequeños, no hay tanto problema con el envío. Perfecto. Ya si fuera otro tipo de pez, ahorita no estoy como que muy adentrado en ese tipo de movimiento. Tendría yo que ver, a lo mejor platicar con Alberto, que me dé alguna orientación en cómo mandarlo. Pero sería cuestión de ver. ¿Cuál es la razón, Mario, por la cual te decidiste por traer peces beta de calidad y no traer peces beta de 10 pesos y quizás vender a gran escala? Mira, el mundo de los betas es muy grande y hay mucha gente metida en este hobby que ya está este... muy, muy adentro y sabe de peces de calidad. Normalmente mi audiencia no está metida en esto de los betas. Y yo les mostré al principio en varios videos, diferentes lugares donde venden peces beta. Y venden peces beta de mediana calidad. No son malos, todos los peces son buenos, pero no con la calidad de... con este tipo de calidad de beta, ¿no? Entonces decidí meterme en este tipo de calidad, Charles, para que la gente tenga acceso a peces buenos, ¿no? Y bonitos. Ahora, ¿no buscaste en esa oportunidad peces beta nacidos en México? O sea, ¿no hay criadores de peces beta en México? Mira, hasta el momento no me he metido de lleno a buscar criadores mexicanos con este tipo de calidad. Pero en un futuro yo pienso comenzar a reproducir este tipo de betas para que la gente tenga a lo mejor un poquito más acceso. Porque los costos reducen al criarlo aquí. La calidad no reduce, pero sí los costos. Muy bien. Ok. No, pues veo que tienes gran variedad, que estás trayendo peces muy bonitos. Ajá. Y qué bueno que te hayas fijado como en este mercado, ¿no? Porque creo que yo es el primer pez que conoces, o el más conocido para el que no es acuarista y para el que es acuarista. Y creo que nos comentabas que los precios no son muy inflados y eso nos da acceso a todo mundo. ¿Estos peces los puedo yo meter a concursos? Sí. Recientemente subí un video en el canal donde llevamos un par de peces a concursar un concurso con nuestros amigos de Betas México. Y fuimos afortunados de llevarnos dos segundos lugares de los dos peces que trajimos. Uno ya estaba vendido. Ok. Y así como lo vendimos, le mandamos su reconocimiento al compañero que nos lo compró. Se fue hasta Tula Hidalgo. Órale, imagínate qué emoción que tú compres un pez y que te llegue con tu diplomita. Que ya te llegue un moño, un moño en segundo lugar. Bueno, pues, vamos a checar tu filtración todo, amigo. Vamos a dos para allá, ¿vale? Vamos. A ver, Mario, pues preséntanos esta chulada, por favor. Pues mira, aquí tenemos la vetera. Consta de 18 plazas. Sí, señor. Con un sistema de filtración en goteo. En cada uno de los compartimientos, Michards. Y eso es para que no se le forme una especie de nata en lo que es la... En la atloperficia, ¿no? Sí. Que, más o menos, ¿qué tipo de especies son las que podemos encontrar? Mira. Te digo, supongo que después vas a tener mal. Ahorita estoy trayendo puro Halmoon. Sí, señor. A ver, que es como este, ¿no? Bueno, estoy trayendo puro placard, perdón. Sí. Este es Halmoon. Sí, señor. Este es un cola de rosa. Ahorita estoy trayendo puro Halmoon. Sí, sí. Puro placard, perdón. Entonces, manejo lo que es ahorita, este, Galaxy. Sí. Y algunos cois. Por ejemplo, esta chulada, yo creo que hace rato lo vimos para... Vamos a quitar, vamos a quitar este... Vean ustedes el sistema que tiene mi querido amigo Mario. Para que veas cómo se... Y obviamente los sopérculos se llaman, este, Vic. Que abren los sopérculos, ¿está acá desde aquí? No, ahí sí, ahí sí te fallo. No, pero tengo que decir, tengo que se llaman sopérculos. Creo que dicen que cuando un pez reacciona a otro macho, quiere decir que la salud del pez es buena, ¿no? Así es, muchachos. Creo que algo también por ahí se está llegando a mencionar. ¿Cuántos litros por pez más o menos hay, amigo? Por pez yo creo que debe ser más o menos un litro, Michals. Sí sabías, Mario, no sé, digo, aquí ya sé, que los mejores creadores del mundo dicen que en 250 mililitros es el tamaño ideal por pez, digo, los creadores, ¿no? Lo que yo sé, Michals, es que ocupan ese tipo de litraje y de tamaño para que el crecimiento del alivín sea más rápido y toda la energía que se le está dando por medio de la alimentación sea para su crecimiento, muchachos. Perfecto, amigo. A veces dicen que es sano que tengan este tema de que abran los sopérculos. Sí, yo normalmente una vez al día les abro unos 5 o 10 minutos para que se ejerciten los peces y pues mantengan su actitud bien al 100, Michals. Te iba a preguntar, el tema de la cuarentena, ¿cuántos días? Pues en sí, esta es mi cuarentena, Michals. Sí, señor. Aquí llegan, yo lo que hago es desparasito. Gracias. 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 Michals. Entonces, en una ocasión brincó uno hacia otra urna y no me di cuenta hasta el otro día. Se mataron. No, no se mataron. Sí, terminaron dañados. No se mataron. Se recuperaron los peces al 100 sin ningún problema. Sí. Pero esta fue una experiencia y una también que me brincó uno y pues amaneció, este, secó el pez. A mí me pasó, ¿no? La precaución de taparlos por la noche. Muy bien. Para que no suceda eso nuevamente. Muy bien. Ahora que estás del otro lado, porque ya no, ya no eres el comprador, ya eres el vendedor. Ajá. ¿Cuál es como, como tu experiencia? ¿Qué es lo que ves distinto? ¿Cuál es tu imagen ahora? Pues mira, tienes que lidiar con mucha gente, pero mucha gente de que te preguntan, ¿qué peces tienes? No, pues tengo este, este y este y este y este. ¿Cuánto cuesta? No, pues cuesta esto. Y yo cuando les hice su precio, ya no te vuelven a mandar un mensaje. A lo mejor piensan que son peces de 30, 50 pesos, ¿no? Ok. Pero por lo mismo de que son importados, su precio aumenta y cuestan un poquito más de lo normal. Y que te hayan contactado así como, como con el tema del gancho de quiero saber un pez, pero que, pero que quieren platicar contigo nada más. Si te ha pasado. Me preguntan por el pez, qué peces tengo y todo. Y ya después de ahí me preguntan, oye, ¿qué crees que tengo este en mi acuario? ¿Qué puedo hacerle? O sea, se le responde y todo. Pero sí ha sucedido eso. Manejo lo que es el Facebook. Tengo una página de Facebook que se llama Mario Vlogs Betas y Peces. Perfecto. Que lo vamos a dejar aquí abajo en la descripción. Ahí es donde normalmente se comercializan los peces. Sí. Y en la página de Facebook, de Instagram, ¿qué es? Mario Vlogs 2020. Ahí está. Por cierto. Hay también ahí. Ahora, el tema de las enfermedades. Supongo que cuando llega el pez beta, pues llega de tantas horas. Supongo que se llega a costar porque, pues, ha de venir cansado. ¿Cómo has visto ese tema ahora tú que ya estás, digamos, en ese lado? Mira, muchos me dicen, ¿no? Este, oye, pero es comunitaria, se te van a enfermar. Mira, esta es una beta de la exhibición. Sí, señor. Porque es lo que uso para tenerlos, mantenerlos, en lo que se venden. Sí, señor. ¿No? Si yo quisiera ya algo para mí, a lo mejor sería una pecera ya más grande, ¿no? Sí, señor. Me llegó a pasar en la primera importación, porque le di un alimento, le di lombriz, que se me llenaron de itch. Sí. Todos se me llenaron de itch. Entonces, si es verdad que si uno se te enferma, todos se te ponen ya a enfermar. Sí, porque están bajo la misma filtración, no es filtración independiente. Pero fíjate que en los acuerdos comunitarios es lo mismo. Sí, señor. O sea, en una pecera normal, todos viven ahí, todos comparten el agua. Igual, si se te enferma uno, lo que puedes hacer, si te das cuenta a tiempo de sacarlo, medicarlo aparte. O si no, medicas todo el agua. O medicas todo el acuario, al final de cuentas, ¿no? Claro. Para prevenir cualquier enfermedad. Claro. Pero, pues ha sido fácil, Michals, fácil. Sí, ha sido fácil. El tema de la filtración, amigo, ¿qué filtración podemos encontrar aquí? Mira, te digo, usamos una filtración por goteo. Ajá. Ahorita vamos a desconectar el sistema. Esto por acá estaba viendo yo que tienes un montón de genotillos. Vamos a apagar el sistema y conectarla para poder voltear la vetera. Porque tenemos la ventaja de que el mueble que manejamos pues trae llantitas y lo hicimos específicamente para eso. Eso está bueno, ¿eh? Mantenimiento. Mantenimiento dejado al lado. Está todo pensado. Es ingeniería Mario Blocks. Sí, sí. Ese es ingeniero, amigo, ¿no? Hay que hacerlo despacito para que no se arregle el agua. Sí, sí. Oiga, pásate para acá atrás, Michals. Voy para allá. Mira, ahorita el calentador lo tengo desactivado porque... La temperatura en la Ciudad de México es alta, ¿no? Ha estado haciendo mucho calor y... Muy bien. Se eleva mucho la temperatura. Muy bien. Pero pues tenemos filtración mecánica, lo que es esta esponja. Aquí baja el agua. O sea, por ejemplo, aquí viene todo al... Ya después de haber pasado por todos los peces, ¿no? Sí, aquí están todos los tubos. Sí. Y todos se unen a un flujo. Llega aquí a lo que es la esponja. Esa esponja es la de perla. Luego viene lo que es este... El perlón. El aguato o perlón. Y luego todo lo que es el... Canutillo. Canutillo. Wow. ¿Haces tú el ciclado en 5 minutos, amigo? Así es. Nuestro... Este... Amigo... Sam... 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 Sarfisher. Nos enseñó ese... Ese método. No sé si viste el tutorial. Sí. Y bueno, y tu bomba de... La bomba de subida, ¿no? Sí, así es. De regreso. Perfecto, amigo. Y hasta ahorita te ha funcionado... Excelente. No ha tenido fallas de nada. Todo al 100. Wow. ¿Piensas hacerlo más grande, amigo? Mira, en un futuro si esto crece bien... Sí. Es posible que... Pues hagamos algo más en grande. ¿Hasta ahorita a qué parte de la república es a la parte que más lejos has mandado, Mario? Pues he mandado a Guanajuato. Ajá. He mandado a Puebla. He mandado a Querétaro. Sí. Este... Y la verdad no recuerdo que otros lados he mandado, pero sí he mandado... Pero ya, o sea, esto ya empieza a jalar, amigo. Sí, sí, sí. Perfecto. Claro que sí. Perfecto. Oye, el tema de la alimentación, amigo. Ajá. ¿Cómo andas? ¿Qué le das? A ver, amigo, ¿qué es entonces lo que le das de comer a estos muchachones? Mira, ahorita lo que estoy manejando es comida comercial. Sí. ¿Para qué? Para que la gente que recibe el pez... Ajá. ...no tenga ningún problema con la alimentación, si es que quiere darle este tipo de alimento. Sí, porque eso siempre es lo que pasa, ¿no, amigo? Sí. A veces cuando le dan puro alimento vivo, así... Llegan y ya no comen más que eso, ¿no? Entonces, mira, estoy manejando este tipo de alimento. ¡Wow! Con la granulomatía específica para este tipo de pez. Sí, sí. Que son bolitas muy pequeñitas. Ajá. Supuestamente me comentaron que este tipo de alimento, pues, es premium. Ajá. Porque viene bien, con altos grados de proteína. Sí. Para este tipo de pez. Entonces, ahorita hablo con lo que estoy alimentando. Si yo tuviera un pez personal, lo que yo le daría fuera alimento vivo en su gran mayoría, complementando con alimento comercial. Porque este tipo de pez beta requiere mucha proteína para que esté sano y saludable. Claro. Oye, amigo, ¿y este tipo de alimento tú también lo vendes o lo consigues? Claro que sí, mis amigos. Si quieren este tipo de alimento, también se les puede conseguir. O sea, entonces, incluso cuando haces el envío del pez, le puedes mandar... Si me piden alimento, también se les puede mandar alimento. Perfecto, amigo. Inclusive, alguien me preguntó que si le podía conseguir Dafnia o lo que es este pulga de agua. Pulga de agua, sí, señor. También les dije que también se les puede mandar pulga de agua. Hombre, están chuladas, amigo. ¿Cómo ves, Michals? Hombre, están chuladas. Ahora, vayamos a algo que necesito que todo el mundo nos pregunta. Costos, amigo. Costos. Costos. ¿En cuánto andamos? Estos son los que valen 5 pesos ahí afuera del estado de Mechuca, amigo. No, mira, estoy manejando un precio desde 450 hasta 600 pesos, dependiendo del ejemplar. Muy bien. Ahora sí que... Si ustedes me piden que traiga más barato, ¿puedo traer más barato? Sí. Ahora sí que hay que... Baja la calidad. ¿Has pensado traer grado show, grado AA? Pues mira, estos son grado show, así se le llama porque cuando tú entras a una competencia, cuando son comprados e importados se les llama grado show. Muy bien. En la competencia que fui, vi peces muy, muy cabrones, pero su costo se eleva bastante. O sea, lo que son... ¿De cuánto estamos hablándomelo? Los Halmoon, estamos hablando de un Koi Halmoon, está entre 900 hasta 1000 pesos, Michals. Pero pues digamos que en un segundo lugar es muy bueno, vas empezando y a ti como importador pues también te da un prestigio. Bueno, yo creo... Y aquí, a ver si aquí me van a desmentir Víctor y Mario. Yo creo que de los peces más resistentes que hay en el acuarismo es el pez beta. O sea, es decir, aunque un principiante gastara esa cantidad, que aparentemente es mucho, es una buena inversión porque sabes que el pez... Pues solamente que tuvieras a ti una filtración muy mala, que no lo tuvieras al 100%, se va a morir el pez, ¿no? Mira, la ventaja de este tipo de peces, Michals, es que puedes tener muchos y no ocupas tanto espacio. Claro. O sea, si tú quisieras tener... Nada más no me estás agarrando la... No habría ningún problema, Michals, ¿eh? Sí, no. O sea, yo creo que ese... He tenido clientes que no han comprado hasta 3, 4 de un jalón porque les encantó, les encantó los peces, Michals. Por cierto, tiendas... Nada más ahí, perdón, amigo. Dime. Hacer el comentario que no los pueden juntar, o sea, no los pueden poner juntos. No. Lo que se refiere, Mario, es que los pueden tener en 3... Yo quería tener estos dos juntos, amigo. No. Pues así los puedes tener, mira, con una separación y pagándolos. Sí, sí, sí. No, hombre, no, pues... No, pero son una chulada. Chulada, amigo. Chulada, chulada. Eh, Mario, bueno, tú tienes un sistema de filtración por goteo tipo... ¿So? Sí. ¿Pudiera llamarse? Sí. ¿Pudiera llamarse, amigo? ¿Qué recomendación le pudiéramos hacer a las personas que te compran ese tipo de vetas? ¿Qué filtración sería bueno? Mira, con una pequeña cascadita, sin ningún problema. Hay cascadas miniatura que venden para 10 litros. Con eso es más que suficiente. De hecho, me enseñaste tú una que tenías, ¿no? Que estabas probando, amigo. Una cascadita ahí muy buena que tiene hasta... ¿Cómo se llama? Rompesuperficies. Su desnatador, ¿no? Que le llaman, ¿no? De hecho, Mario, por aquí vi una chiquita que tienes. Ajá. Y pudiera ser hasta una como estas, ¿no, amigo? Mira, este tipo de acuario, este lo estaba yo reservando específicamente. ¿Este es el MP3, amigo? El MP3, para un beta, pero un beta que yo ya me voy a quedar. Sí, señor. Que próximamente a lo mejor nuestro amigo Erick nos va a estar acá. Siendo un... Adaptando así y algo, un plantadito chingón. Oye, queremos que los que... Queremos que Erick... Su desnatador de El Camino, ¿no? Sincronización Andrea Oroz 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 Nosotros tres que nos dedicamos a hacer videos en YouTube Y que hemos grabado en muchísimas partes La calidad del beta se ve, ¿no? Definitivamente, digo Y sin afán de darles sus guayabazos Al Dios, lo que es el Dios Tiene muy buenos ejemplares Ha traído muy buenos ejemplares Me gustan mucho algunos Yo para que un beta me llame la atención Si me cuesta a veces un poquito de trabajo Pero aquí he visto tres Hace rato cuando llegué en la mañana Le dije, güey, yo tendría este, este y este O sea, tiene ejemplares muy buenos Yo tengo otro reto Como Dios manda Como Dios manda Si este video llega ¿A cuántos likes? A 100 No, nunca Mira, mi video más visto creo que tiene 5.000 likes Creo que es el máximo Que llegue a 6.000 likes y tú regalas un beta de los demás Ándale, adelante No se ponen tantos Se me hace mucho ¿Te parecen 1.500 likes? 1.500 likes 1.500 likes Y vamos a regalar Y vamos a hacer un sorteito ¿Sabes qué? Mira, vamos a hacer una cosa Dime ¿Cuántos dijiste tú? 1.500 1.500 1.500 Vamos a hacer una cosa Si llega a 2.000 likes A 2.000 likes Sí, señor Ajá Tú pones el beta Yo pongo el acuario y hacemos un hardscape Chingo Se lo va a estar Se armó Y se arma la marcha Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Yo voy a poner mi presencia Yo pongo los 100.000 suscriptores Si este video llega a 2.000 likes El señor Chalfisher Regala uno Regala uno Yo pongo el acuario, el filtro, calentador El hardscape, plantas y todo Y hacemos algo Se lo vamos a poner Se lo vamos a poner Mira, entré buscando cobre y salí con oro ¿Qué te parece si Mario nos regala un alimentito? Bueno amigos Pues vamos a dejar aquí este video Muchísimas gracias Mario Gracias Bordito Vic Muchísimas gracias Amigos, acuérdense que este canal principal Tenemos el otro canal El lado de los acuarios Cuídense mucho Seguimos en contacto Y recuerden Cada acuario es un mundo Nos vemos amigos Ya le dimos Y bueno Fischer Hasta aquí este video Espero realmente les haya gustado Denle like Suscríbanse Y activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones Y si Ya le dimos Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!